Continuamos con este segmento de Ayuda para los Días de Fiesta, donde resaltamos la labor de una organización sin fines de lucro que ha estado haciendo un buen trabajo durante todo el año. En esta edición les presentamos a De La Mano, una organización la cual crea conciencia sobre la violencia doméstica en la ciudad de Lawrence. Para contarnos más, nos acompaña virtualmente su cofundadora Wendy Luzón. Wendy, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ángel. Gracias por la oportunidad. Bueno, y ustedes siempre extendiéndonos la mano solidaria. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco sobre la organización. Para aquellos televidentes que desconocen de De La Mano, ¿cómo y cuándo se inicia? Bueno, De La Mano se inicia hace ya unos 19 años más y se inicia en la ciudad de Lawrence. Un grupo de mujeres dominicanas pues deciden unirse para tomar acción con referencia a situaciones de violencia doméstica y servicios que se estaban eliminando en la ciudad de Lawrence. También quería hacer un puente entre Lawrence y República Dominicana. Qué bien. ¿Cómo exactamente, Wendy, crean ustedes conciencia sobre el importante tema de la violencia doméstica? Bueno, uno de los objetivos era crear eventos que crearan concientización. Iniciamos entonces con lo que era el día 8 de marzo, que casualmente es nuestro aniversario. Y iniciamos un premio reconociendo una mujer que se destacara en el área de violencia doméstica y asalto sexual. También iniciamos, bueno, traímos a Lawrence lo que es la marcha de las novias, que ya tenemos 18 años marchando. Y traemos conciencia marchando por los diferentes vecindarios de la ciudad. También hacemos diferentes eventos educativos. Vamos a diferentes organizaciones y hablamos de lo que es la violencia doméstica y cuáles son los servicios disponibles en nuestra comunidad. Muy bien. Octubre fue el mes de la prevención de la violencia doméstica. ¿Qué hicieron ustedes en este mes de octubre? Bueno, comenzamos con la marcha, la marcha en conmemoración al asesinato de Gladys Ricard y a todas las víctimas que caen en el año por violencia doméstica en Massachusetts. La marcha da inicio a lo que es el mes de la concientización. Luego, pues desarrollamos diferentes charlas educativas en diferentes sectores de la ciudad. Claro, esta vez a través de los de Zoom y de otros medios del social mundial. Pero pudieron sí realizar la marcha este año. Sí, la hicimos virtual. Pues pedimos a miembros de la comunidad que marcharan solos o acompañados por un miembro de su familia por prevención por el COVID-19 y salimos a diferentes en diferentes sectores. Las personas compartían sus fotos, sus rutas y también un mensaje de concientización. Claro, y compartiendo los servicios desde la mano y de otras hermanas agencias de la ciudad. Cuéntanos, Wendy, cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a la organización desde la mano? Bueno, ha sido algo interesante porque también, aparte de brindar servicios de violencia doméstica, tuvimos que hacer algo creativo y pues unirnos a los esfuerzos de las otras organizaciones que estaban distribuyendo ayuda. De la mano inició la primera iniciativa de distribuir certificados de comida para familias necesitadas, pensando exclusivamente también en nuestros hermanos indocumentados. Luego, pues claro, al mismo tiempo enviamos información sobre nuestros servicios porque sabíamos que una mujer que estaba sufriendo violencia doméstica en ese instante no iba a poder salir de su hogar. Entonces, el lugar seguro que estaban pidiendo los gobiernos locales para que usted se quedara, que era su hogar, para una víctima de violencia doméstica o asalto sexual, era el lugar inseguro. Entonces, diseñamos una estrategia para poder llevar esta información a estas mujeres necesitadas. Sí, durante el COVID no vimos un aumento muy alto, pero luego que comenzó todo a volver a la normalidad, y estoy hablando específicamente de la ciudad de Lorenz, sí hemos visto, vimos cómo se incrementaron las llamadas. La unidad de violencia doméstica del departamento de la policía, por ejemplo, reportó en agosto, reportó 48 casos de violencia doméstica y 290 órdenes de restricción, 209A. Entonces, eso significa, específicamente en ese mes de agosto, que hubo un incremento muy alto. Wow, wow. A través de los años, Wendy, haciendo esto con de la mano, ¿ves tú que la comunidad latina se está concientizando más? Claro que sí. El poder entrar a una iglesia, que es un lugar siempre donde nosotros nos reunimos y nos congregamos, ¿verdad? Y poder hablar desde el púlpito y condenar la violencia doméstica desde un púlpito en una iglesia latina, nos deja a dicho que hemos avanzado. Poder tener esta conversación en grupos pequeños, en clases de inglés, recibir llamadas de lugares que ofrecen clases de inglés para hablar sobre esto, es un avance. Ver cómo aumenta la marcha cada año y ver la participación de la comunidad, es un avance. Entonces, sí creemos que estamos avanzando. Estamos dando pasos de bebé, pero estamos avanzando, poquito a poquito. Así es. Wendy, ¿sabes que este segmento, como dije al principio, lo tenemos titulado Ayuda para los días de fiesta? Nos toca a nosotros ayudarles a ustedes para que puedan continuar la labor que hacen. ¿Cómo pueden nuestros televidentes ayudarlos a ustedes con voluntariado, ayuda monetaria? ¿Qué necesitan actualmente? Ahora mismo necesitamos voluntarios. Necesitamos voluntarios para que nos ayuden con la línea de ayuda a la Healthline y también para que nos ayuden en nuestros eventos. Y si alguien de tu audiencia está interesada en ser voluntario para de la mano, preferimos porque ya estamos sirviendo a nuestros hermanos anglos también. Pero si usted habla español, puede llamarnos. Puede llamar al 978-242-7788. También las donaciones son bienvenidas. Recuerden que de la mano, pues, coloca a estas familias que están en necesidad en un lugar seguro por dos o tres noches hasta que aparezca un refugio que tenga disponibilidad. Así que las donaciones también son bienvenidas. Mesaje final, mi querida Wendy, para estos días de fiestas y en estos tiempos del COVID-19. Agradecer, agradecer a Dios que nos ha permitido sobrellevar este COVID-19 y pensar que van a venir tiempos mejores, tiempos mejores donde las familias van a estar libres de lo que es el flagelo de la violencia doméstica y libres de este COVID-19 y donde nos podamos dar ese abrazo que tanto nos hace falta a nosotros, a los latinos y a todos los seres humanos. Buen día de nuevo. Muchísimas gracias por la ayuda que nos prestan a través de la organización de De La Mano, a todos ustedes que trabajan en conjunto en la organización y a ti específicamente por tu tiempo y participación virtual en Encuentro Latino. Bendiciones. Gracias a ustedes. Bendiciones a ustedes. Para más información sobre la organización De La Mano en la ciudad de Lawrence, usted puede llamar al número de teléfono 978-242-7788. Usted también puede visitar su página web de lamanoma.org o su página en la red social de Facebook. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos con más en Encuentro Latino. No se vayan. COVID-19 es una infección pulmonar grave. Confía en American Lung Association para información de salud pública basada en la ciencia. Hemos lanzado la iniciativa de acción COVID-19 para terminar con COVID-19 y abordar futuras pandemias de virus respiratorios. Acceda a nuestros recursos gratuitos de salud pulmonar y apoye nuestra iniciativa de 25 millones de dólares. Nuestro hogar es el lugar que nos da seguridad. Pero los infartos y los ataques cerebrales no se quedan en casa. No evite el hospital debido a la ansiedad. Que la duda no acabe con su vida. No se quede en casa y pida ayuda. Si tiene una emergencia, llame al 911. Cuando cada segundo cuenta, el hospital es el lugar más seguro. No se quede en casa.